Chicos, antes de empezar con el vídeo, decir que si ahora mismo vais abajo del vídeo y le dais like a este vídeo, ve abajo del vídeo y dale like Solamente si has hecho esto, puede que en un futuro puedas conseguir la vanguardia oscura o algunas que otras nuevas skins Y esto es porque si este vídeo recibe mucho apoyo, puede que haga básicamente un sorteo de pavos para que tengáis algún pase de batalla o alguna skin Entonces, si queréis que pase esto, que sortee pavos gratis para vosotros, asegúrate de que le has dado like a este vídeo y que has comentado pavos gratis en este vídeo Todo lo que tenéis que hacer es darle like a este vídeo y básicamente ya estaría Y nada, sin más que decir, espero que os guste este vídeo Muy buenas dos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en el canal Espero que os lo estéis pasando bien en el día de hoy y como ya sabéis tenemos una nueva skin que es la vanguardia oscura Pues hoy vamos a ir con 6 cosas muy curiosas, 6 secretos que te has perdido o te has pasado sobre la vanguardia oscura en Fortnite Battle Royale Tengo 6 temas o 6 cosas que quizás pues te has pasado por alto o te has perdido sobre la nueva skin Como hice anteriormente con el viajero oscuro y el agente rebelde, a muchos de vosotros os gustó bastante el vídeo del viajero oscuro Entonces pues he pensado que como esta skin es bastante parecida al viajero oscuro Pues que os encantaría ver como lo hacemos con esta skin de la vanguardia oscura Así que nada, sin más que añadir, vamos con la primera cosa que te has perdido sobre la vanguardia oscura Mi tema o cosa favorita de la que más me gusta hablar sobre este personaje es la identidad o la cara de la vanguardia oscura Puedes comprobar por ti mismo o con un amigo o con alguien que te encuentres en la lobby esto que vamos a ver Lo que hice básicamente para ver quien se esconde detrás de ese casco es simplemente ponerme muy cerca del compañero que tenía la vanguardia oscura en la lobby Y descubrí lo que podéis ver, la persona que se oculta tras ese casco de la vanguardia oscura Es la chica de pelo oscuro que forma parte de las skins predeterminadas de Fortnite Así que si, por aquí podría ir una cosa, yo creo que es una de las cosas más curiosas ver la identidad o la cara oculta de la vanguardia oscura Porque es que como veis tiene un casco que le oculta el rostro Y que mejor manera de empezar este vídeo que viendo la cara de la vanguardia oscura Ahora vamos a pasar con que esta vanguardia oscura forma parte del conjunto de exploradores del espacio Como ya conocéis chicos, dentro de este conjunto de exploradores están los astronautas Por ejemplo teníamos al chico que nos daban al astronauta que nos daban al comprar el pase de batalla Luego a la chica del nivel 50 o 60 del pase también de batalla Y luego también teníamos por último al viajero oscuro Pues bien, con esta incorporación de la vanguardia oscura pues también está en el mismo conjunto de exploradores del espacio Y es muy curioso porque esta vanguardia oscura como habréis podido ver estos días Se parece muchísimo a la skin del viajero oscuro Y es que el parecido lo podéis ver perfectamente en el vídeo Porque es que de fondo estáis viendo una partida con el viajero oscuro Lo que cambia básicamente son las luces de color morado Y ese toque naranja también que tiene por algunas zonas de su traje Que es que la verdad es que esta skin me gusta bastante Porque es que es muy parecida a la del viajero oscuro Ya tengo este viajero oscuro en el juego Y como veis creo que puede combinar perfectamente con la vanguardia oscura Así que bueno, esta podría ser una de las cosas que vosotros probablemente no sabíais A no ser que vayáis mirando pues eso, las cosas del conjunto de exploradores del espacio Vamos a la siguiente cosa Esta vez tenemos una de las primeras cosas que podemos ver cuando jugamos con esta skin O con la del viajero oscuro Que es básicamente un texto de color morado pequeño Que está escrito en sus botas Si actualmente tienes el viajero oscuro o la vanguardia oscura Cuando saltas del autobús y te estás dirigiendo hacia donde vayas Justamente en la suela de sus botas Vas a ver un texto brillante Que en el caso de la vanguardia oscura va a ser morado Y en el caso del viajero oscuro pues va a ser naranja Por ese momento en el que estaba viendo por primera vez estas letras No pude diferenciar bien lo que ponía Pero me acerqué un poquito a la pantalla Y esto es lo que podemos ver Básicamente en cada bota pone la palabra space Que es espacio en español Haciendo referencia obviamente al espacio en el que está el astronauta Así que si, no es algo que te pongas lógicamente a mirar a la suela de las botas de los jugadores A no ser que pues estén volando o algo por el estilo Este texto que hemos podido ver en las botas de la vanguardia oscura Está animado al igual que los demás astronautas Que también lógicamente lo tienen Por lo que es algo que está bastante chulo Y que pues en los futuros astronautas pues que también podrían implementar Vamos a pasar a la siguiente cosa Esta vez tenemos algo que está muy escondido Ya que no muchas personas saben sobre esto Y es lo que pasa justamente antes de abrir el nuevo Aladelta que tenemos en Fortnite Básicamente en Fortnite tenemos dos nuevos Aladeltas Uno que es blanco también de la temática del espacio Y el otro que es mi favorito que es más oscuro con luces naranjas Solamente este segundo Aladelta negro el que es mi favorito Cuando ya he saltado del autobús y te diriges hacia donde vayas Por ejemplo Dusty Depot Abre el aladelta y tiene un sonido que casi ni se percibe Como si se tratase de un hombre que estaría dentro de esta nave Como si estuviera dando órdenes en la cabina de la nave Como habéis podido oír es que casi ni se percibe las palabras que dice Y de hecho a mi la primera vez que escuché esto es que me costó muchísimo escuchar Y entender lo que decía Y es que dice algo como Space On o Space Out Haciendo referencia a la nave y al espacio en el que se encontraría Así que si esta es otra pequeña cosa que os garantizo Que muchos de vosotros no sabíais Porque es que está muy escondida y es muy secreta Vamos ahora a la siguiente cosa Que esta tiene que ver con la skin de la vanguardia oscura Y el pase de batalla de la temporada 2 Ahora estamos en el pase de batalla de la temporada 3 Y teníamos skins como por ejemplo el viajero oscuro Y luego en tienda teníamos a la vanguardia oscura Pues algo parecido pasó en el mismo pase de temporada anterior Para algunos de vosotros que habéis empezado a jugar al juego hace muy poquito Estas dos skins a lo mejor no las conocéis Son el caballero oscuro y la dama roja Una de las cosas que destacamos en el anterior vídeo sobre el viajero oscuro Era que este y el caballero oscuro podrían estar en parte relacionados Porque los dos se desbloqueaban en el mismo nivel de pases de batallas diferentes Y acaban lógicamente su nombre de la misma forma Pues bien en un principio como ya había pasado en el pase de temporada anterior El caballero oscuro no iba a tener una pareja como lo es actualmente la dama roja Pero fue implementado como para darle un poquito más de potencia a estas dos skins juntas Y ahora es básicamente lo que está pasando con la vanguardia oscura y el viajero oscuro La verdad que a mi me parece bastante guay lo que está haciendo Epic De implementar ciertas skins, ciertas skins que a ellos les encantan Y que puedas elegir entre esas skins entre cogerte chico o chica Y moviéndonos ahora hacia la última cosa pero no la menos interesante Tenemos el precio de esta skin y cuando va a volver a la tienda Como habréis podido ver estos días en la tienda la skin era de calidad legendaria Y eso implica que va a costar 2000 pavos Y luego tendríamos el ala delta que costaría 1200 Entonces yo lo que creo que no es algo que está confirmado Es que como quedan varios días para que se acabe esta temporada La vanguardia oscura puede volver a la tienda en el tiempo que queda Porque si recordamos un poquito pasó lo mismo con la dama roja Con la dama del pase anterior de batalla Que fue una skin que solamente estaba disponible hasta que se acabó el pase de temporada Y en este punto creo que Epic podría hacer algo Porque a lo mejor en ciertos días puntuales Pues yo que sé por votaciones de usuarios en la tienda Para que las más apoyadas o las más votadas Pues puedan volver a la tienda para que estén disponibles para ser compradas Básicamente para los que no nos ha dado tiempo a comprarlas Pues que las podamos comprar lógicamente si queremos Y recalcar que la idea que estoy diciendo es que las skins pueden volver a la tienda Sean del pase de batalla que sea Y nada chicos como he dicho al inicio de este vídeo Recordar darle like a este vídeo y comentar pavos gratis Si queréis conseguir por vosotros mismos un nuevo pase de batalla de la nueva temporada O ya simplemente pavos gratis en Fortnite Y la forma en la que voy a hacer esto es que simplemente tienes que seguirme en mi página de Twitter Para ser notificado de nuevos sorteos que voy a estar haciendo sobre Fortnite Entonces simplemente busca BySix, sígueme Y ya de por sí vas a tener una probabilidad de que te pueda tocar alguno de estos sorteos absolutamente gratis Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que veo bastante interesante este tipo de vídeos y me encantan hacerlos Y chicos espero que disfrutéis también del resto del vídeo Que es una partida en la que conseguí quedar bastante bien de jugadores Y nada chicos sin más que decir me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós